¡Hola, hola! Ya es viernes 22 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. El Mundial de Rusia 2018 ha sido intensamente googleado desde que empezó, al igual que los emocionantes partidos que han estado ocurriendo por estos días. Lamentablemente a los equipos que nosotros les vamos no les ha ido nada bien. De hecho, hoy por la mañana Brasil derrotó a la selección de Costa Rica 2 a 0, así que nuestros hermanos costarricenses quedaron eliminados de la Copa del Mundo. Del mismo modo, Perú perdió su posibilidad de avanzar a octavos el día de ayer, pues perdió contra Francia 1 a 0. Además, la selección de Argentina, que es una de nuestras favoritas, enfrentó a Croacia este jueves y fue derrotada 3 a 0. Pero mejor que esta dolorosa derrota, te la cuenta Manu del canal Cracks, que anda por Rusia como nuestro colaborador especial. ¿Cómo están amigos de Elio Channel? Para comentarles desde Moscú, que la prensa internacional, los fans de todo el mundo, las redes sociales, están aprovechando este Mundial de Rusia para otra vez enfrentar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo, para compararlos, cosa que a mí en lo personal no me gusta. Yo prefiero disfrutarlos, pero pues cada quien sus gustos, ¿no? Al portugués le han salido las cosas muy bien. Lleva cuatro anotaciones en dos partidos. Ya es el máximo goleador europeo de todos los tiempos con selecciones. Por otro lado, Messi falló un penalti contra Islandia y contra Croacia. Su selección perdió y están cerca de ser eliminados. Claro que es un equipo, no solo un hombre. Pero la pulga no ha anotado y se espera mucho de él. Pues no cabe duda que esta rivalidad, yo creo más creada por la prensa que otra cosa, no descansa ni en el Mundial. ¿Ustedes quién creen que va a llegar más lejos? ¿Cuál de estos dos jugadores es su favorito? Saludos desde Moscú. Nos vemos pronto. Y bueno, si eres mexicano, seguro ya sabes que mañana sábado nuestra selección se enfrentará al equipo de Corea del Sur. Así que no te vayas a perder este partido donde esperamos que nos siga yendo tan bien como en el que le ganamos a Alemania. Trump no ha dejado de ser trending topic durante toda esta semana, pero esta vez no nos referimos a Donald, sino a su esposa Melania. Lo que pasa es que ayer salió a la luz una fotografía de la primera dama de Estados Unidos, donde aparece usando una chamarra que dice Aunque parezca exagerado, esto causó una gran polémica en Twitter, debido al reciente caso de los niños migrantes que han sido separados de sus familias en la frontera sur de ese país. Por esta razón, muchos interpretaron el outfit de Melania como una demostración de completa indiferencia ante todo lo que está ocurriendo. Por si fuera poco, la señora Trump decidió usar esta chamarra justo para ir a visitar uno de los albergues donde se encuentran detenidos estos pequeños. Así que aunque no lo quisiera, su ropa habló por sí misma, ya que parece que de verdad esta situación no le importa nada. Comentarios. Rubius anda totalmente imparable, ya que hoy mismo se llevó a cabo el nuevo torneo de Fortnite que estuvo organizando desde hace varias semanas. Y por si no te habías enterado, a diferencia del pasado, este fue de manera presencial. Así que se reunieron en Madrid más de 100 youtubers para batirse en duelo. Ahí obviamente estuvieron Mangel, Alex B, Wismichu, Luzu y Auronplay, al igual que el argentino Robles y el mismísimo Fernanfloo. Obviamente los mexicanos no podían faltar y también compitieron hoy Mimal Capone, Dani Ancat, Ari Gameplays y Antrax. Pero si a ti lo que te interesa saber es quiénes fueron los ganadores del torneo, te contamos que la primera partida del encuentro se la llevó Lolito Fernández. Kuitzak y Robles también ganaron dos de las partidas. Y al igual que la vez pasada, Oli Gamers consiguió nuevamente una victoria. Y aunque Rubius no ganó ni una sola vez, consiguió ser tendencia de nuevo con su transmisión en vivo. Así que si te la perdiste, no te preocupes, porque aún puedes verla completa en el linkcito que te dejo aquí abajo. El Team Hockey Lop es otro que jamás se detiene, ya que siempre están marcando tendencia a donde quiera que van. De hecho, justo en estos momentos se encuentran de viaje en Anaheim, California, para asistir al Bitcoin 2018, que empezó este miércoles y termina mañana sábado. Por si no ubicas de qué te hablamos, se trata de una convención anual de contenidos a la que asisten expertos, creadores y fanáticos de YouTube. Así que como podrás imaginarte, por allá andan varios personajes que ubicas bien. Entre ellos, Jime Ponch, Sebas Villalobos, Pau Tips, Juana Martínez, Calle y Poché, Juan Pablo Jaramillo y hasta Germán Garmendia con Nene. Que por cierto, ya se hicieron súper buenos amigos de Juan de Dios y de Kimberly. Así que igual y en un futuro cercano, podremos ver una colaboración entre el Team Hockey Lop y Gernei. Estaría increíble, ¿no crees? Junio es el mes del orgullo LGBT y no hay ninguna youtuber para representar lo mejor que Victoria Volkova, ¿no? De hecho, esta guapa creadora aparece en el video especial que hicieron en YouTube Spotlight llamado Proud to Create, donde salen otros youtubers que forman parte de esta comunidad como Tyler Oakley y las colombianas de Calle y Poché. Básicamente este video trata de motivar a seguir creando contenido de calidad que represente el orgullo y la unión que existe en la plataforma. Así que está bastante cool. Además, mañana 23 de junio es el Día Internacional del Orgullo Gay. Así que seguramente varios youtubers, incluyendo a Victoria, se unirán a la marcha anual que celebra la diversidad, la aceptación y sobre todo el amor. Que es igual para todos. Como cada viernes, la pestaña de Tendencias de YouTube se ha llenado de videos musicales de estreno. El primero de ellos es el nuevo single de la guapísima Ariana Grande llamado The Light is Coming que canta en colaboración con Nicki Minaj. Además, Ariana y Nicki nos presumieron el teaser de su próxima canción llamada Bev, que seguro será todo un hit. También, Holly se acaba de lanzar el videoclip de su nuevo sencillo Strangers junto a Lauren Jauregui, donde las dos salen como indomables boxeadoras, algo que seguro tiene a todas las Harmonizers súper emocionadas. Por último, la argentina Tini estrenó una nueva colaboración musical con los colombianos de Morat llamada Consejo de Amor, que a nosotros nos encantó porque tiene un mensaje bastante cool. Ya sabes, los linksitos de todos estos videos de estreno te los dejo en la descripción. Instagram le ha declarado la guerra abiertamente a YouTube porque acaba de estrenar una nueva función que podría reemplazar a la gran plataforma de videos próximamente. Se trata de Instagram TV, que como su nombre lo dice, es una especie de televisión en donde puedes ver muchísimos canales con diferente contenido. En esta nueva pestaña de la aplicación podrás encontrar videos de los creadores que sigues en formato vertical y de hasta una hora de duración. Además, con esta herramienta también podrás descubrir a nuevos creadores y mucho contenido de calidad. Como verás, Instagram TV suena muy interesante, así que YouTube tendrá que ponerse las pilas para que no le robe su sitio en un futuro cercano. No hay que olvidar que esta red social que le pertenece a Facebook ya fue capaz de quitarle millones de usuarios a Snapchat y está a poco de hacerla desaparecer. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video que subimos ayer en donde llegamos hasta la recámara de Iván Combo, el nuevo conductor de Elliot Channel. Como vas a estar viéndolo muchísimo en el canal por su programa Sniper Cazador de Marcas, quisimos ir a visitarlo a su casa para que lo conozcas más a fondo. Si ya te dio curiosidad de descubrir qué secretos guarda en su habitación, ve a darle click al video ahora mismo. Porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Alina, Judit, Sergio, MC Unicorn, Martina, Abril, Perla, Irving, Alma, Candy, Sofía, Giovanni, Georgina, Abril, Pamela, Arilín, Arsina, Ana, Sofía, Brenda, María, Harvey, Saki, Giovanna, Valeria, Litsi, Connie, Luna, Ailín, Antonella, Zule, Jeremy, El Pug, Ismaelito, Leo y Dulce. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.